Ahora sí, el resto de historias y con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Comenzamos en el sector del 7 de agosto, allí, arriba de la carrera 30, donde un comerciante se fue a departir con unos amigos y resulta que una mujer estaba al acecho. Esperó que los compañeros con los que estaba bebiendo se marcharan, llegó a la mesa donde estaba este señor y al final, dice la familia, le suministró algún tipo de sustancia a tal punto que el hombre terminó abriendo su local a las 3 de la mañana y todo para que esta del delincuente le robara lo que tenía. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó el hijo de la víctima de lo ocurrido el pasado fin de semana en el norte de Bogotá. Lo conquistaron, lo drogaron, lo robaron y ahora se debate entre la vida y la muerte en un hospital. El pasado viernes, un hombre estaba departiendo con un grupo de amigos en un local del barrio 7 de agosto en Bogotá. Esta mujer, según los familiares del comerciante, llegó en la madrugada a conquistarlo, pero terminó convirtiéndose en toda una pesadilla. Al parecer, luego de suministrarle algún tipo de bebida, lo convenció para que fueran en la madrugada en local. Así se vio en los videos de las cámaras de seguridad. En el momento en que él estaba tomado, pues, ella aprovechó esa debilidad del alcohol y lo convenció para robarlo. Él lo entra a la oficina, él entra de manera voluntaria, se ve caminando, se ve entrando a la oficina de manera muy tranquila. Pasado 20 minutos, sale la muchacha con una maleta, donde se robó celular, plata en efectivo. Y fingiendo que todo estaba bien, cerró hasta con seguros el local. Él está evolucionando, realmente está afectado el corazón, no sabemos el tema de los pulmones, por lo que temo de brocoaspiración. Entonces, él está en observación, pero, pues, él se encuentra, pues, claro, estamos muy afectados, pero está evolucionando, gracias a Dios. Dicen los afectados que la mujer se encontraba en compañía de un hombre en motocicleta, el cual lo siguió y luego le ayudó a escapar. Ahora mismo y con la ayuda de estas grabaciones, la buscan por toda Bogotá. El hombre permanece en el centro médico. El hombre permanece en el centro médico.